Hola, soy Carolina Araujo. Bienvenidos a Palabreamelo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan algunos de los temas más importantes de nuestro país y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy veremos Subdirección de Gobierno y Regiones. La Subdirección de Gobierno y Regiones es la subdirección encargada de enlazar a los 32 departamentos con gobierno nacional, entidades privadas y cooperación internacional. Tenemos cinco coordinaciones. La primera es la coordinación legislativa, la segunda es la coordinación de asuntos internacionales y cooperación internacional, la tercera es la coordinación de eventos y cumbres y todo el tema logístico hacia los departamentos, la cuarta es la coordinación de asesores regionales quienes son los encargados de hacer esos enlaces en sus departamentos y hacer ese puente aquí con la federación. La quinta es una coordinación que se ha ido creando durante este año y es a la que yo llamo los líderes sectoriales, donde son personas que entran a esta federación con un nivel técnico muy alto y entran a apoyar al equipo de la Subdirección de Fortalecimiento Territorial en temas que en esa subdirección no existen y que aquí tenemos ese recurso técnico y ese conocimiento para los departamentos. Esta es la Federación Nacional de Departamentos.